Espérate 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 Que sea este momento eterno Espérate Espérate Me encanta ver tus labios entreabiertos Y que sigas así Entregándote así Enloqueciéndote así Desatándote así Espérate 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 Que luego quedará El cansancio y nada más Y el hastío del amor Insatisfecho Espérate Que aún te puedo dar Mucho, mucho más Te quiero oír gritar De amor y miedo De amor y miedo Espérate Espérate Que luego de Al Espérate, espérate, que no se colmen tus deseos. Espérate, espérate, que sigan tus quejidos, tus lamentos, deseándome más. Abrazándome más, recorriéndome más, aún pidiéndome más. Espérate, 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 que luego quedará el cansancio y nada más. Y el hastío del amor, insatisfecho, espérate, que aún te puedo dar mucho, mucho más. Te quiero oír gritar de amor y miedo, de amor y miedo, espérate. Espérate, que aún te puedo dar mucho, mucho más. Te quiero oír gritar de amor y miedo, espérate. Espérate, espérate. Gracias por ver el video.